Domingo 27 de enero del 2019, como es costumbre, la fraternidad de Damián cumplía a sus aficionados con una buena función de lucha libre en el Deportivo Gloria al Dama de Bejarano. Comenzaba la función con estrella solitaria, flama de oro en el bando nudo, para enfrentarse a Lempardo Junior y a Aikido. Los gladiadores comenzaban con los movimientos básicos, pidiendo el apoyo del respetable. Leopardo Junior se llevaba a flama de oro en una casita, mientras Aikido sometía a estrella solitaria, la primera caída era para el bando técnico. A pesar de la destreza de los técnicos, los rudos lograban dar la vuelta a la contienda. Flama de oro con el uso de una silla castigaba a sus rivales. Aikido era el primer eliminado, seguido de Leopardo Junior. Los rufianes empataban las acciones. Flama de oro con un golpe de FAO terminaba con Leopardo Junior. En la segunda lucha aparecía Comando, Murciélago Negro y Damé del Salvaje para enfrentarse a Dragón Zeta, Registar y Superanta. Los rudos saltaban a la acción rápidamente atacando a sus rivales. No les daban oportunidad de defenderse. Murciélago Negro eliminaba a Superanta con un centón dejándolo fuera de combate. Los rudos se llevaban la primera caída. Los rudos continuaban con la agresión dentro y fuera del cuadrilátero. No contaban con la astucia de los técnicos quienes reaccionaban, eliminándolos en la segunda caída. Los técnicos atacaban de la misma forma violentas a sus rivales. Había líquido vital en el rostro de Murciélago Negro, quien sufría la rudeza de Superanta. La lucha se ponía al rojo vivo. Todos los gladiadores al ataque era una guerra en el cuadrilátero. Superanta tarda un golpe de faula a Murciélago Negro. Los rudos se llevan la victoria por descalificación. Llegaba el evento semifinal, lucha de payasos. Los payasos asesinos se enfrentaban a payasos bizarros primero y segundo, que venían acompañados por Mr. Barrios. Los payasos asesinos aparecían en escena, emboscando a sus rivales, atacándolos fuera del cuadrilátero. Usando la rudeza que se les precede, se llevaban la primera caída. En un despido por parte de los asesinos, los bizarros se los llevaban a las espaldas planas. La tercia contraria ponía en empate el marcador y seguían castigando a sus rivales. La victoria se quedaba con los payasos asesinos, quienes dando un golpe de faula y despojando de sus máscaras a los bizarros, se llevaban las tres palmadas. Los referees no se daban cuenta de la acción. Llegábamos al evento superestelar. Mazón 33, Mandíbula Junior y Dante Balaguez se enfrentaban a Ramsés, Damián el Inmortal y al Cholo. El Cholo medía fuerzas contra Dante Balaguez, demostrando su conocimiento en lucha de Yahweh contra Yahweh. Ramsés se lanzaba desde la tercera cuerda, impactando a Mazón 33. Los rudos se llevaban la primera caída. Los técnicos con agilidad y destreza ponían en espaldas planas a sus contrarios, así empataban el encuentro. La victoria se quedaría en la esquina ruda después de que Ramsés con una potente deslocadora diera cuenta de Mandíbula Junior. Asimismo, sus compañeros se hacían cargo de los otros técnicos. Como ya es conocida, una excelente función en el Deportivo Gloria Aldama de Bejarano, a cargo de la Fraternidad de Damián, quien ahora nos trae eventos cada ocho días. Esté pendiente y espere carteles. No deje de seguirnos en nuestras páginas con imágenes de Ernesto de la Sancha, de Porto Jordi Gómez, para Morelos 360a.